Hermanos queridos, hoy tenemos un programa de los Soleimani por el mundo. Vamos para las islas, venga, vamos a ver las islas de Bahía. Vamos, vamos juntos. Síganme los buenos, dijo el Chapulín. Estas son las islas del barrio del Pastor. Esto es Ball Harbor, Southside. Y acá vamos con la nave. Me viene para aquí, ve, con la familia. ¡No, no, 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 no. Este lugar donde venimos a ver cómo están las inversiones, varios botes, botos de agua, la renta que tenemos con Miami Investment Group. ¡Una belleza, Miami! Los estoy esperando a todos, a todos los estamos esperando, la familia Soleimani, a toda la casa del alfarero para que vengan acá, al Rey Jesús, para que vengan a visitarnos, podamos llegar por ustedes y podamos disfrutar. La vida se hizo para disfrutar sanamente y en familia, con Dios. Vamos a elevar un poquito ahora la velocidad. Vamos que vamos a ver una parte de las casas. Me voy a llevar a ver una parte de las casas. Vamos a ver una parte de las casas. Conocemos Miami, lo vemos, la pasamos bien, así que todo sea para ustedes. Acá vamos a ver una parte de las casas. Acá vamos a ver una parte de las casas. Toda esta zona es parte de casas donde las casas dan al agua y la gente tiene sus yates, tiene todo para salir a navegar. Me olvidé el aparato para agarrar el teléfono. Me estoy acalambrando. Miren lo que son las mansiones aquí. La belleza total. Un lujo, un espectáculo. Siempre Dios te va a poner en lugares de privilegio. Siempre. La belleza. Ya. La belleza. La belleza. ¿Cómo estás mi amigo? Vamos a venir a comer un asadito acá con mi amigo Verá, 1, 2, 3, 4, 5 Más malvita, más madera Bienvenido a las mansiones de la Florida Y ya me estoy acalambrando, ¿eh? Así que hijos, quiero orar por ustedes que están del otro lado Sepa que Dios A ver, yo siempre le enseñé esto a todo el mundo Siempre, ¿dónde veo un judío pobre? Yo me llamo Milán Soleimán Y somos todos judíos Siempre hubo economía Pero faltaba amor Y si falta el amor de Dios, falta todo Una vez que tú tienes a Dios Lo tienes todo, hermano Dios es todo Padre, en el nombre santo de Jesús Oramos Y declaramos la unción, la bendición Sobre sus vidas, sus familias Y que venga un tiempo nuevo De fe Un tiempo nuevo del Espíritu Santo Donde tengas un encuentro con el Señor Y Él te dé vida y vida en abundancia Y puedas estar bendecido tú y toda tu casa Por la santa sangre de Cristo Amén, amén y amén Te amo, hijo Te espero en la casa del alfarero Te espero en el Rey Jesús Siempre juntos Con Dios Lo mejor está por venir Te amo Súmate a nuestra página Milá Soleimán Y donde veas los videos que dice Los Soleimán Míralo Que será de bendición para tu vida Los Soleimán Una familia de Dios Debe magnaría O Jaz� sẽ Hoy